Con las leyendas de la música, hoy día sí que ahora sí que vamos a entrar a una parte a una de las bandas legendarias de nuestra ciudad, una de las bandas que dejó registros en vinilo incluso, dos vinilos en 33 y varios 45, vamos a conversar con ellos son los Crater, yo les voy a pedir a ellos que se presenten ellos mismos Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Mendoza, guitarrista y uno de los fundadores del grupo Crater, de la quinta región, ahora los dejo con mi compañero Hola, buenas tardes, Pedro Peñalosa, tercer baterista del grupo Eduardo Mendoza Ya, Eduardo Mendoza soy yo el culpable de todo esto, el director del grupo y el que empezó con todos estos jóvenes mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Usandón Oye, aprovechando que están acá, perdona cuando tú dices, empezó con esto, ¿en qué año empezaron los Crater? así como la idea, no necesariamente que hayan grabado, pero la idea de los Crater ¿cuándo comienza? No, en el año, no recuerdo mucho, pero lo que sí me recuerdo es que Crater fue un nombre que lo puso ¿cuánto se llamaba? el cabro que murió en un accidente, que salió, ganador del festival de la canción bueno, permiso bueno, los Crater se formaron, o sea, empezó como un grupo balada baladista, donde había un cantante que era muy bueno, que era Héctor Ward y fuimos a grabar a Santiago y en el momento de descanso nos pusimos a tocar Tropical y el tumbador Chepito, que después también se integró como cantante empezó a tocar y tocaba muy bonitas las tumbas y los bongos entonces, él empezó a cantar y el director de orquesta, que en ese tiempo era el guitarrista del grupo Los Galos era director de grabación de nosotros en ese tiempo entonces, él llegó y dijo ustedes están perdiendo el tiempo no va nada, tienen que grabar Tropical y a la subsiguiente semana empezamos a grabar Tropical y ahí salió María Cristina y todas las canciones a vida y por haber el primer non-play que se grabó y fue exitoso ¿Cómo se llamó ese primer non-play? ¿El nombre? El primer non-play ¿Presumida? Presumida que se salió con una foto de una morena y lo tomamos en la plaza en la playa Carballo cerca de la playa Carballo por ahí sacamos una foto en esos años 70 por ahí 71 ¿Lo sacaron bajo un sello? ¿Cómo? Sí, bajo el sello Polidor en ese tiempo firmamos con el sello Polidor que era un sello de afuera era como de la Philly Polidor era como era como es raro porque era un sello que traía pura gente de Estados Unidos temas de allá era muy era o sea no se podía conceder de que un conjunto de acá de Chile que tocara música tropical grabara para Apólido grabamos dos non-plays con ellos es raro eso ¿no? Sí la Polidor pura gente de afuera todos los temas de afuera ¿y eso ustedes como, perdón como banda ¿cómo subsistían? ¿cómo funcionaban? ¿tocaban en lugares? ¿tenían un lugar fijo? ¿cómo era eso? para que la gente que no conoce esa dinámica ¿cómo ustedes tenían lugares fijos donde tocaban? que ya nosotros cuando pasamos a tocar tropical ya habíamos tocado en varios locales del puerto porque empezamos tocando rock primero ¿entendís? y después fuimos pasando al tropical viendo que el tropical era mucho más sustentable que el rock ¿entendís? entonces tropical tú díais a todos lados te llevabas para tropical más comercial entonces por eso empezamos a tocar tropical pero nosotros empezamos con otros nombres primero como el grupo Miseria después lo llamábamos los Telestars los Telestars yo creo que ese fue el primer primer grupo los Telestars el primer grupo fueron los Telestars cuando eran los carnavales antes de los 70 en Valparaíso me acuerdo en la avenida Altamirano eso me acuerdo la famosa Plaza Higgins donde hacían los grandes eventos en ese tiempo eran los Telestars después cambió y quedó un trío como grupo Miseria rock ahí tocamos rock ¿temas propios? no tocamos la onda de Creed provenía de afuera después yo ya me integré al grupo como guitarrista pero ahí ya se cambió se fue cambiando la banda balada y ahí venía el Chepito que era el cantante tumbado que venía a tocar con nosotros y nosotros tocábamos aquí en un local que era el carrusel en el Parque Italia y de ahí nosotros nos fuimos a hacer unos shows ya estábamos grabando como los cráteres y nos fuimos a hacer unos shows con Pepe Gallinato a Santiago y estuvimos música libre y estuvimos ocho meses el sábado gigante y de ahí nos quedamos en Santiago después nos regresamos y nos vinimos a Peñaca después nos vinimos al Hotel Ojiqui y siempre fue exitosa la carrera en los cráteres nos llegaban de afuera siempre por YouTube porque hay mucha gente en esos años que viajó a Europa entonces que pasa que nosotros empezamos a ser conocidos en Europa por la gente que vino acá al paraíso que se fue y viajaron a diferentes países de Europa entonces nosotros nosotros en este momento somos conocidos en Europa nosotros uno yo amigo digo métete a YouTube hay ocho grupos cráteres en España en las cuales el único grupo cráter de Chile somos nosotros porque hay otro grupo cráteres que bailan flamenco y otro tipo de música pero afuera somos conocidos nosotros como los cráteres de esos años y este es un cráter con K con K de Kilo ¿y por qué eso de cráter con K? es por explosión sí oye Baeza tú lo conoces la historia Carlos Baeza bueno él los puso cráter a nosotros él los cautizó porque él los llevó a grabar creo que el segundo los prende los llevó a grabar Carlos Baeza y resulta de que este Carlos Baeza ¿eso lo grabaron en Santiago? Santiago en Sonotec Sonotec Santiago un estudio de grabación grande ¿y eso cómo fue eso grabar? ¿es difícil para un grupo así en los 60 sobre todo entrar a un estudio que no es la misma técnica yo creo que grababan todos de una los temas tenían que ir ensayados en ese tiempo estaba un señor que era un experto en grabación que se llamaba Torrejón en esos años en esos años se usaba unas rever que eran como de un metro y medio de largo y grababa muy bien este señor y nosotros grabamos pero totalmente normal como que estábamos en un bailable nomás tocaban en directo grabamos en directo y las voces las poníamos las grabadoras que tenían eran de ocho vistas así que había se podía separar un poco algo de lo que uno podía tocar y él fue el que lo grabó casi todas las grabaciones que hicimos después seguidamente el segundo longplay lo sacamos en Sonotec que eran los dueños eran los Antonio Zabaleta Antonio Zabaleta fuimos a grabar allá un estudio y grabamos con Fernando Mateo uno de los mejores directores de grabación que hubo aquí en Chile que después se fue a Estados Unidos a trabajar allá y ahí salió y ahí salió el segundo de los play donde salió María Cristina la mayonesa y empezaron con otro tipo de hit en un momento determinado y siguen siendo hit en esos años nosotros rellenamos el Cabo Pulicán solo en Santiago éramos los favoritos de la radio Colo Colo en esos años en Santiago y nos fue muy bien de ahí viajamos a varias partes del país afuera estuvimos en Argentina fuimos al Perú y nos fue super bien ¿y ustedes son originarios de dónde? ¿Valparaíso? de Valparaíso ¿de qué parte? o sea Valparaíso la ciudad de Valparaíso ¿pero vivían allá? la mayoría vivíamos en Valparaíso uno en Viña nosotros nacimos de Valparaíso nosotros salimos de Valparaíso vivíamos ahí la profeta de Valparaíso ahí de Cabo Chico ahí ese también vivía por ahí eran todos vecinos andábamos por ahí cerca estamos en la calle y esta la calle y la más buena y todo eso todo eso que hay ahora antiguamente ahí está oye ¿qué locales recuerdan ustedes así de esa época para tocar por ejemplo ¿cuál es el mejor lugar para tocar rock? así como ustedes el barrio puerto no el barrio puerto no el barrio puerto era más bohemio Chopeical bohemio tanguero cualquiera estaba en la calle del diablo en Manila y estaban las buas en la cabaña claro eran muchos locales pero no eran rockeros no eran rockeros o sea no los contrataban pero a ustedes les gustaba el rock ¿qué los motivaban en la música? a los jóvenes me gusta el rock entonces nosotros agarramos la cumbia ¿por qué? porque en el puerto empezamos a tocar en el llaco y ahí llegaban puros colombianos puros de los buques santas y ellos andaban con una maletita una maleta con puros los plays de la fan y a los estar de afuera y ellos los ponían para escuchar la música había mucho turismo en Valparaíso en esos años y mucho marino mucho mercante marino mercante y ahí agarramos la onda de la cumbia la cumbia la cumbia salsa no cumbia salsa que en ese tiempo no había mucha música mucha salsa no se escuchaba prácticamente acá y ellos llegaban con esos discos en donde estaban tocando el grupo y de ahí se sacó el repertorio entonces un grupo de 5 personas que empezara a hacer música de orquesta en donde habían 15 músicos afuera entonces eso es lo que llamó la atención y le dio un sentido musical diferente a los demás grupos debido a eso el sonido que tuvo Cráter es muy diferente a los demás grupos y en esa época compartían escenario habían estaban los Pumas que otros grupos habían los Pumas yo les hago una pregunta a ustedes porque yo nunca he escuchado a los Pumas pero sé que sacaron un disco si es que hay un buen grupo buenísimo ahora están casi todos en Canadá otros ya no ya no están digamos pero Grupo Silencio en Valparaíso Silencio los Pumas Ecorama 5 en ese tiempo entre otros grupos que se dan vuelta en el puerto en todo lo que era Valparaíso porque la mayor parte bohemia que había era en Valparaíso Barrio Puerto esto era ahora por ejemplo ya no hay nada Villa era como el barrio alto claro pero también había poáticos muy poco todo estaba en Valparaíso no sé si tú recuerdas ahora en estos años como como el puerto de San Antonio cambió todo para el puerto de San Antonio y se fue toda la bohemia para allá yo te estoy hablando de hace 10 años no más un poco más de la vía bohemia se puso allá en San Antonio porque 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 se fue la aduana se fue todo para allá llegan los buques mercantes todo allá entonces se empezó a crear el ambiente que se asistía en Valparaíso se empezó a hacer allá en y Valparaíso dejó de ser ya como como el puerto principal y de toda la gente que llegaba de mercante y todo porque todo empezó a llegar allá y en ese sentido ustedes tienen como tres etapas bien marcadas o no o sea tú entras en la tercera etapa de los bueno los primeros discos logró Sergio el primer baterista después Luchín que ahora está afuera también en Canadá y el último disco lo grabé yo con ellos y bueno han habido varias facetas del grupo con ese mismo cambio de músico yo siento es una cosa muy personal que no existe un reconocimiento a los músicos porteños en términos que es una escena sumamente desconocida como que para que lo reconozca la gente con suerte los blues splendor y los tigres tienen un reconocimiento pero por ejemplo hay grupos como los pájaros locos que no tienen reconocimiento los cráter tampoco yo siento que tienen un reconocimiento dentro de una historia de una ciudad que es innovadora como dicen ustedes que tenía eso ¿por qué creen que se da eso? por la falta de industria porque en la ciudad había músicos había locales pero no había donde grabar por ejemplo la gran deficiencia de esta escena a diferencia de ustedes que grabaron dos discos long play y algunos singles es que los otros grupos no dejaron ningún registro ¿por qué creen eso es como una cosa a qué se debe? mira nosotros tuvimos un reconocimiento una estatuilla de la quinta región que nos llegó de Santiago como el mejor grupo salsero de Chile nosotros tenemos un reconocimiento que Eduardo parece que tiene la estatuilla en la casa es el único que nos nos regalaron por la por la venta de 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 en ese tiempo claro del on play un reconocimiento que nos hicieron como el grupo tropical porque creían que nosotros no éramos de aquí y nosotros no éramos chilenos prácticamente nosotros podíamos ser colombianos ecuatorianos porque aquí no se tocaba salsa en esos años es como es extraño ese fenómeno por eso les digo que es como muy raro de que un grupo que toque que tenga reconocimiento afuera no se reconozca acá pero yo les decía que cuando se hacen fiestas y se pone música en los cráteres la gente grita María Cristina lo baila y lo canta entonces son como éxitos no reconocidos por la ciudad ¿qué creen que que hubieran que le faltó a los cráteres por ejemplo si ustedes hubieran podido hacer más discos más tocadas giras ¿qué creen que que hubieran hecho si pudieran hacer algo un representante como tú? yo lo que pienso que los cráteres hubo un tiempo donde donde estuvieron a la punta en el sentido de triunfo porque cuando los cráteres estuvieron en Santiago la idea era quedarse en Santiago nosotros deberíamos estar a la altura de la Sonora Palacio la altura de Tommy Ray de esos años ¿por qué? lamentablemente nos vinimos a la quinta región y perdimos porque todo estaba en Santiago entonces nosotros teníamos trabajo en Santiago estábamos imagínate estábamos en Sábado Gigante estábamos en Música Libre actuábamos para Vichinemos nos íbamos a Arrancagua nos íbamos para Orsas Mar Ningo Londango también tuvimos entonces ¿qué pasa? que se pierde yo siempre fui un convencido de que Santiago es la raíz del éxito y de ahí uno uno faltó eso irse más a Santiago faltó quedarse en Santiago de fondo tendrían había un empresario que los tomó a nosotros los robó más que lo que ganábamos nosotros Jorge Maquena el famoso Jorge Maquena más ladrón que iba tocando entonces tuvimos Santiago él lo llevó al chévere estuvo en televisión lo llevó a varias partes pero lo que es la plata también no la vemos entonces esos fue los que los jugó en contra ¿entendés? oye para mí es difícil hacer esta entrevista porque yo soy un admirador de los cráteres así como en el último tiempo y la una de las anécdotas cuando fuimos a grabar el primer Lompre y en Santiago nos fuimos con los equipos de la estación puerto en tren para allá acarreando las cajas los parlantes todas imagínate al llegar a la estación ahí en Santiago y de ahí ir hasta donde está el estudio de declaración que está en estos cerrarios ¿cómo se llama? seminario y de ahí acarreando los bafles para allá cuadras cuadras hasta llegar hasta allá fue un sacrificio enorme yo creo que a nadie le pasó eso y ahí empezó a grabar fue mucho sacrificio y bueno agradecerles a ustedes agradecerles esta trayectoria también yo espero que estos registros también tienen una intención ¿no es cierto? es como que nosotros podamos mostrar esto mostrarlo a ustedes difundir su música yo creo que hay mucho por hacer todavía con lo que se ha hecho y también con la gente que viene con las nuevas generaciones que tampoco están siento yo teniendo mucho reconocimiento porque se quedan también en mucho tocar y poco dejar registro para el futuro yo en ese sentido creo que más allá de lo musical que ustedes fantásticos lo que hicieron ese trabajo de mezcla yo los felicito porque grabaron y eso como que no aquí es muy muy raro en esos tiempos en esos tiempos yo lo que pienso que ahora también como una o sea como una experiencia me gustó tu entrevista porque es un incentivo para la juventud para que sepan el sacrificio que cuesta ser famoso de la noche a la mañana no se es famoso hay que pasar por montones de etapas y esas etapas de repente frenan ¿entiendes? o sea la juventud está muy a volcar lo fácil ¿entiendes? entonces está bueno todo esto tipo de consejo para la juventud actual que no es solo talento en el fondo porque ustedes todos son talentosos pero hay que trabajarlo hay que cuidar hay que cuidar hay que ser disciplinado y hay también un prejuicio con el músico que siempre indisciplinado que es poemio que le gusta el carrete que puede ser en la vida personal pero yo creo que las bandas son como también se demuestra el profesionalismo también en escena yo creo que las bandas de acá lo han demostrado que son músicos muy profesionales los porteños así más allá de cualquier cosa que no dejaron registrados los demás pero siento que si hay un reconocimiento también de sus pares se demuestra que en este momento hayan más de 60 músicos acá todos sentados en la mesa conversando eso yo creo que no se da en ningún lado o sea los egos se comen muchas veces a la gente entonces yo los felicito de verdad y creo que esto hay que incentivarlo también incentivarlo esto de los encuentros y también que la gente empiece a darse cuenta que es una historia viva que ustedes son todavía músicos que están ahí presentes y que mucho que aportar así que gracias por esta entrevista a ustedes y gracias a ti por preocuparte de las raíces de la música aquí en la quinta región los cráteres los puma y cantantes baladistas y montones de cantantes que han salido acá que no se preocupan entonces por eso yo te doy las gracias por la entrevista por preocuparte de las raíces de Valparaíso en cuanto a la parte musical muchas gracias a ustedes gracias gracias